Pásenme las informaciones y yo presento las denuncias. No tengo ningún problema. ¿Y sobre el presidente? Pues eso es público. Me he jugado la vida con él y por él. Le digo, compañero presidente, no me adorno. He luchado codo con codo con él, así como estoy ahorita con Joel y con Evangelina. Codo con codo hemos luchado con él por la transformación del país. Lo quiero, lo respeto, lo admiro. Pero me siento profundamente orgulloso que sea mi líder y que sea nuestro presidente de la República. Por supuesto que me juego la vida con él. Y ya que me lo dices, perdón que me tarde un poco, pero en 2006 nos hicieron un fraude descomunal. Quien no lo crea lo puede leer. No lea el libro de texto, lea el libro de Así lo Viví de Luis Carlos Ugalde y ahí está acreditado. Y nadie dirá que Luis Carlos Ugalde nos favorece. Yo fui a hablar con César Nava, que era el dirigente del PAN, en casa de mi hermana Mónica. Discutimos cómo darle salida. Yo le dije, habíamos en una discusión política que encabezó el hoy compañero presidente allí en el Zócalo, interna. Él dijo, podemos aceptar si se hace el recuento que quede un gobierno de tres años de transición. Y quien gane, no importa todas las irregularidades que salgan, quien salga arriba en la votación, yo lo reconozco, si no soy yo, y que sea un gobierno de transición. Y le dije a César Nava que platicáramos. Y César Nava, como decirme buenas noches, me dijo, les damos dinero. No, le dije, no me ofendas. Bueno, les damos cargos. No, no estamos buscando trabajo. Hágase el recuento. No, no estoy autorizado para eso. Entonces le dije, ¿está cierto que van a tener que matar para mantenerse en el gobierno? No, de ninguna manera. Yo tengo hijos, quiero ver a mis nietos. Ya se divorció el mamón. Quiero ver a mis nietos, que no sé qué. Le dije, pues se van a tener que jugar la vida. No, yo no estoy dispuesto a eso. Cuando fui a platicar con el compañero presidente, le dije, Andrés Manuel, están jodidos. Ellos no están dispuestos a jugarse la vida. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a jugarnos la vida por la transformación del país. No somos ningunos fantoches.